Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura te muestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura Rimas de Kung Fu al estilo Jackie Chan Música asesina, cualquier virgutan clan Represento al DF, la ciudad del pecado Yo sé lo que hicieron el verano pasado Mejor sigan tratando, mini Ben no tiene fin Soy demonio, jeeper, creeper, tu solo Gasparín Rápidos y furiosos mis perros de reserva Acabé con los soldados y solo Rambo observa Historia americana, la X causa el panic Bastardos sin gloria, soy quien hundió al Titanic Nominación al Oscar, lo suyo es Scary Movie Yo soy un Rottweiler, el resto como Scooby Estoy resident evil, es el apocalipsis Como Alfred Hitchcock escribo la psicosis A Demi Moore la beso y lo hago como en Ghost Es mi despertar del diablo, mi exorcismo Emily Rose Muy bien, buenos días Estamos en nuestro último programa de este año Estamos en Canto y Palabra Y efectivamente Mario inició con un buen rap Sobre la música y la relación que tiene con el cine Y en este caso la literatura y la poesía Nuestro último programa Mario Entonces Nuestro último programa de este año Este año Pero lo importante es lo siguiente Quedamos que hoy vamos a continuar un poco Ver los vasos comunicantes que se gestan entre la poesía y el cine Y para este caso Mario sugirió Y creo que es muy importante Un autor que se llama Efraín Huerta Traigo la La vamos a ver aquí Ya me di la vuelta, aquí lo tenemos Este es un libro muy bonito Es la edición completa de su poesía De don Efraín Huerta ¿Quién es Efraín Huerta? Efraín Huerta es un poeta Muy importante de los años 50 Que tuvo una relación muy intensa Muy fuerte con el cine Él fue el gran creador Uno de los grandes promotores De que el cine mexicano de los años 50 Tuviera una calidad Tuviera una fortaleza Y demás Quiero leer un pequeño poemita Muy breve Y vamos a ver El gran dolor que le causó a don Efraín Huerta La muerte de una de las mejores actrices Que tuvimos en el cine mexicano En los años 50 Vamos a ver quiénes son me ayudan Y Mario me va a ir platicando también de ella Se llama Breve elegía A Blanca Estela Pavón Ahora y en la hora de nuestra muerte Amor Ahora y siempre Bajo la consigna de la angustia y a la sombra del sueño Te espero Te esperamos Paloma de nostalgia Suave sombra Un sueño es una perla que se hace al vuelo Corilogía de Pedro Infante Exactamente Nosotros los pobres Ustedes los ricos Y Pepe el Toro Nuestro Rocky mexicano Exactamente Y por eso viene en relación con lo siguiente Blanca Estela Pavón fue una actriz No solamente Yo creo que la más Abajo la ubicamos mucho Muy bien lo señalaste Que está en el papel de la chorreada Con Crisimo Pedro Infante Pero Blanca Estela Pavón fue una actriz muy importante Y también ver la relación que hay con el teatro En los años 50 La televisión apenas estaba gestando Apenas tenía esta fuerza No tenemos ahorita las grandes posibilidades de internet Sino que tenía que haber mucha formación Entre el teatro y el cine mexicano Blanca Estela Pavón fue una gran actriz Formada en el teatro Y bueno vamos a platicar un poco ahorita De la relación que tuvo don Efraín Huerta Efraín Huerta fue un poeta que Promovió mucho el famoso Diana de Plata La Diana de Plata sería como el Ariel De su época Era las grandes películas Pero Blanca Estela Pavón lamentablemente Falleció en un terrible accidente Igual que curiosamente y tristemente Exactamente que su gran pareja Del cine mexicano que fue Pedro Infante Vamos a platicar un poco de nosotros los pobres Mario que me ayudas con él Para que empecemos a ubicarnos Y obviamente nos apoyamos con don Efraín Huerta En su poesía Bueno antes de continuar agradeciendo Como cada semana lo hacemos Recordarles que este es el programa De canto y palabra Cada miércoles nos pueden encontrar En este espacio así como en el radiofónico El maestro Alejandro García Como siempre con toda la actitud Un servidor Mario Alberto Medel Y agradecemos a la gente De GES Media Que nos da la oportunidad De estar aquí compartiendo Un poco de lo que sabemos Porque realmente es muy poco Nosotros los pobres Es una película que retrata La condición social de aquella época Sobre todo de un carpintero Que no tenía interpretado por Pedro Infante Pepe el Toro y su amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Era una escena de las más clásicas Y creo que ha sido parodeada Parodeada por muchos programas Y situaciones Y bueno Nosotros los pobres retrata eso Nos deja Personajes entrañables Como la guayaba y la tostada Como Chachita y el ata Como Blanquistela Pavoni El Torito La chorrea y el Torito Indudablemente Y esto es muy importante Porque en los años 50 Don Ismael Rodríguez Que es el director de esta película Como tú señalas muy bien En esta trilogía Originalmente siempre sale Una sola película No se planeaba en tres partes Y Efraín Huerta estuvo muy cercano a esto Porque Efraín Huerta No solamente fue un poeta Sino él estaba muy inmerso En muchos directores Se acercaban con Efraín Huerta Le decían Léeme mis guiones Porque es también muy importante A veces olvidamos Que el cine No solamente es Los actores Sino atrás Como aquí tenemos El gran apoyo técnico Que nos han brindado siempre El calor y la amistad De aquí que tenemos Hay también gente Que está manejando controles Hay gente que hace el guión Hay gente que hace la luz Que dirige y demás Un apoyo indudable Un apoyo indudable Y Don Ismael Rodríguez Se apoyó con grandes guionistas Y a través de la historia del cine Hemos tenido muchos escritores Vicente Leñero por ejemplo Que hicieron grandes guiones Por ejemplo José Revueltas Que hace el año pasado Cumplió 100 años de su nacimiento José Revueltas Fue un gran guionista De muchas películas También José Agustín Hizo muchos guiones De películas Que han permitido Que nosotros podamos Abrevar en las películas Ya como tal Nosotros los pobres En su momento Fue muy criticado Porque él Acudió a una propuesta No muy bien manejada Que fue el famoso Realismo italiano La idea era que Ustedes recuerdan Un poquito A nosotros los pobres Inicia con un camión Inicia con una especie Como de panóptica Donde se ve como Es la ciudad de México En los años 50 Pasan por Reforma Y por un hotel Que ya lo tiraron Que estaba en la mera esquina De la plaza de Colón Que era siempre El clásico De filmar Y la idea era ver Cómo era la gente Humilde de su momento Porque en los años 50 La ciudad de México Se estaba convirtiendo En lo que es En la actualidad Una gran ciudad Muy grande Muy industrializada Pero también Con mucha gente Que venía de provincia Y que vivía En la vecindad ¿Te acuerdas Lo que es la vecindad De Quinto Patio Mario? ¿Ubicas? Que hasta hay una canción Muy bonita De naciste en Quinto Patio Y demás Ubico Lo poco que sea De la vecindad De Quinto Patio Se les denominaba Quinto Patio Porque se dividía Primer patio Era la entrada La gente rica Segundo patio Tercer patio Cuarto patio Y hasta el fondo Era Quinto Patio ¿Se acuerdan ustedes También de una película De Pedro Infante Desde Ya me voy Ya viene vieja Ya me voy vieja En la de Está toda máquina Y bueno Mencionando Qué bueno que el maestro Alejandro lo menciona Dentro de las películas De esa época Que tienen Secuela Está la trilogía De nosotros los pobres Ustedes los ricos Pero esa película Que se llama A toda máquina Con Luis Aguilar Y Pedro Infante Y luego que viene Claro Que te ha dado Esa mujer El mismo El mismo protagonista Pedro Infante Sale en Los tres Garcías Aquí traigo A Sarita García Con una nueva Adaptación Y vuelven Los Garcías Curiosamente Dentro de las películas Que están Con secuela Hay un denominador Que es Pedro Infante En nosotros A toda máquina Sale un portero El hijo Bueno El esposo De la portera Que tiene mil trabajos Pero antes de que sigas Déjate Tú y yo somos Coronistas de la industrial Así es A toda máquina Fue filmada En el deputivo 18 de marzo Los que no lo ubiquen Y que a lo mejor Estamos platicando ya acá Cerca del norte De la ciudad de México Por metro Deportivo 18 de marzo Cerca del metro Potrero Hay un deportivo Que originalmente Se llamó Deportivo 18 de marzo Porque fue Había mucha gente Que era De origen petrolero Que tenía sus casitas Alrededor Este parque Es muy grande La gente Acabamos de pasar Hace poco Una festividad Muy importante Que fue el 12 de diciembre La gente que va llegando A la villa de Guadalupe Pasa por esta barda inmensa Que es el deportivo Actualmente es de origen Del distrito federal Pero anteriormente Estaba abierto A todo el público En la parte De la calle De Buentono Que es una calle Bastante larga Que permitió eso Ahí se filmó Una parte De a toda máquina Que es cuando Van con las motos Apoyados por el Escuadrón acrobático De policía Y tránsito No ustedes sepan Que ese escuadrón Ganó premios internacionales En todo el mundo Y Luisa Aguilar Cuando Pedrito Infante Fallece Aparece en ese Yo creo que jamás Y Carlos Monsivay Lo ha señalado Jamás se ha dado Un sepelio De tal magnitud Cuando la gente Estaba llegando A Panteón Jardín Con el cuerpo De Pedro Infante Apenas estaban saliendo De zona de reforma Los últimos Estamos hablando De varios kilómetros Y quienes sabrían Precisamente Este duelo Este duelo En torno al Fallecimiento De Pedro Infante Era el escuadrón Acrobático De policía Y tránsito Pero bueno Perdón Es que digo Estamos de la industrial Tenemos que platicar De esto Y bueno Esa era En la escena La persona El esposo De la portera Tiene mil trabajos Porque tiene alrededor De seis Siete hijos Y casualmente Más 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 Y casualmente Bueno Quise suavizarlo Llega Y dice Ya viene vieja Y deja su Indumentaria De albañil Y ahora regresa Con una indumentaria De conserje Ya llegué vieja Ya me voy vieja Ya llegué vieja Ya me voy vieja Eso en relación A lo que el maestro Alejandro García Nos mencionaba En base a las Vecindades De quinto patio Y esto es muy importante Porque hasta los años Cincuenta México creció Siempre horizontal ¿Qué significa esto? Había mucho espacio Para poder construir Vamos a llamarlo así Entonces las vecindades Eran siempre En forma horizontal Como tú señalaste muy bien La gente Clase media Hay una novela De Jacoba Bendaño Que se llama El ministro Escrita en 1929 Que abreva precisamente Cómo lentamente La gente que viene Atraída por el imán Que es la ciudad de México Pues llega a vivir En lugares No tan humildes Porque las vecindades También eran de gente Más o menos Clase media No eran tan gente pobre Y la gente Que era muy 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 humilde Como lo vemos En la de a toda máquina Pues vivía hasta el fondo Con la portera El famoso quinto patio Hasta hay canciones Precisamente Saltiera la actriz Se tiene una novela Precisamente también Sobre el quinto patio Hay también canciones Que se refieren A esta idea De cómo sería la gente En las vecindades A partir de los años 50 Dejamos de vivir En forma horizontal Y empezamos a vivir En forma vertical ¿Qué significa esto? Empezamos Pues empezó a apostar Arquitectónicamente Por la idea del condominio Por la idea de la unidad Habitacional Surge obviamente Tlatelolco En la zona norte Tú y yo conocemos Tlatelolco Es una zona Bastante grande Que en todas las posibilidades De habitación Auditorios Escuelas Hacia la zona sur Surge Posteriormente San Jerónimo San Jerónimo Lídice Hacia la zona centro Los multifamiliares Juárez Lamentablemente Muchos de ellos Lastimados y maltratados Con el terremoto 85 Pero antes la gente Vivía en vecindades Esa era la forma De vida común Unidad más Y normalmente Como tú señalas Pedro Infante Tenía una carpintería Y su famosa camisa Hecha de cuadros De rayas ¿Te acuerdas? De esta parte ¿No? ¿Qué más comentamos de esto Mario? Bueno Sin ir más lejos Para la gente Que es más contemporánea Maldita vecindad Y los hijos del quinto patio Indudablemente Claro que sí Un saludo al Rocco Indudablemente También podemos localizar En esta En esta película Pulquerías El oficio El maestro Alejandro García Menciona algo importante En la primer toma Es un camión Si se dan cuenta Cada que acaba una película Aparece en la matrícula Del camión Continuará Nosotros los ricos Continuará Pepe el Toro Aparece otra vez El camión Y dice fin Y ahí aparece En Pepe el Toro Aparece otro De los personajes Entrañables De esta época Del cine Que es Wolf Rubinsky Y lo mencionamos ¿Por qué? Él también fue luchador Dentro de ese régimen De luchadores Está Black Shadow Que también fue Guionista De varias películas De lucha libre Lo que decía El maestro Alejandro De esa Gran Bastiedad Esa Interrelación Basta De los guionistas Indudablemente Claro que sí Y eso es muy importante Que va a señalar Porque Ismael Rodríguez Cuando filma Nosotros los pobres La idea Ustedes recordarán El inicio es A una voz en off Que empieza a platicar De cómo en la Ciudad de México Pasan como pequeñas escenas De la gente Se detienen en el panteón E inicia precisamente Con Chachita Que está en el panteón Y demás La historia Es muy dramática Muy melodramática En ciertos momentos Hay mucho dolor Y angustia Jamás llegados A los extremos De la pequeña madrecita Con esta chachita Que le quitan La pobre Muñeca Y se la avientan Torturan a su madre A su abuelita Y demás Pero sí lo importante Es de que querían ver Y recrear Cómo era Esta Ciudad de México En los años 50 Donde Don Efraín Huerta Va a ser figura esencial Porque es una ciudad Que la gente Quiere recrear Que quiere retomar Hay extremos de esto Mario Es muy interesante También para los radioescuchas Hay una película Que es indudablemente Fundamental de ver Que se llama Los Olvidados Que es una propuesta Muy importante Que hizo Don Luis Buñuel En esta propuesta Don Luis Buñuel Español Que viene aquí a México Que tiene un gran apoyo Que tiene gran efervescencia Posteriormente filmará Con Silvia Pinal Viridiana Y demás Pero Don Luis Buñuel En esta excelente película Precisamente De Los Olvidados Da otra versión De lo que ya Ismael Rodríguez Había señalado Que era también Pues que hay mucha gente Que está llegando Pero también hay mucha pobreza Y precisamente En Los Olvidados Siempre aparece Unos como edificios Que se están construyendo La idea de modernidad Que no se ha terminado No ha concluido Pero también el dolor Y sobre todo Y eso es muy importante Que por primera vez En Los Olvidados Aparece la figura del niño Ya como un niño tierno Y bonito No como la tusita En los Tres García Sino ahora aparece Más bien como la figura De los niños Que pueden provocar También un mal Por ellos mismos O por la sociedad Que los está empujando A esto Y bueno Voy a leer otro Si me permites tantito Voy a leer aquí Recuerden que Don Efraín Huerta En su poesía completa Él Efraín Huerta Tenía una sección De cine En el Nacional Que se llamaba Close Up Del cine mexicano A mí me dieron La oportunidad De juntar todo eso Lo publiqué En un libro Para la ciudad De Guanajuato Y era fascinante Porque Don Efraín Huerta No solamente Platicaba Sino te decía Y criticaba mucho Como a veces Como a veces El cine mexicano Se va un poco más Por la idea De lo mercantil Pero él también Era un excelente Admirador De la belleza Y aquí voy a leer Un poema Dedicado a Doña Lilia Prado Y los que les gusta El cine Un poquito De esa época Con una mujer Guapísima Que dice así Es muy breve Si no fuera Por mi buena salud Ya me habría muerto Soy la mujer Más feliz De mi vida Estos poemas Que hace Don Efraín Huerta Poemínimos Como él bautizó Eran como un preludio De lo que sería En su momento Pues la ciudad de México Una ciudad Que era también Muy muy Cambiante No solamente Piensen ustedes Que puede haber Poesía Muy culta Don Efraín Huerta Y con eso termino Porque Mario Quiere rapear un poquito Don Efraín Huerta También escribió Sobre poesía Sobre el metro Sobre el metro Yo veníamos En el metrobús Pero bueno También sobre el metro Y tú que vives por el poniente Te va a gustar este Dice Hoy desperté Y anduve pensándolo bien Padecí en la ruta 1 Durante Chapultepec Insurgentes Insurgentes Alto del agua Sin encontrar Nadien parecido Al dios de las enigmas Luego tracé En el húmedo aire Varias líneas helénicas En memoria del poeta muerto Cogí el remordimiento Por el cuello Y me la pasé Por la agonía Porque ¿Qué debo hacer Con algo que parece Obligarme a vivir Los próximos años Sin consecuencia alguna? Hice muy serias Consultas a nivel democrático Y no tuve respuestas Ni de los amigos Encarcelados ¿Hay poesía sobre el metro Mario? ¿Cómo ves? Interesante Me imagino que Don Efraín Huerta Hace alusión Entre Chapultepec Insurgentes Porque recordemos Que antes La línea 1 Llegaba hasta Chapultepec Posteriormente Se abriría Sevilla Tacubaya Y observatorio Y la café Que hay un mito Que la café Fue creada Para desahogar A la línea rosa Y hay una línea Fantasma Una estación fantasma Que llegaba a Chapultepec Esto está corroborado Que llegaba a observatorio Está corroborado Ustedes vayan A Tacubaya Y dice En la línea café Terminal Provisional Por azar Desde el destino Ya no llegó Hasta observatorio Y es lo que también decía El maestro Alejandro Lo que yo recuerdo Del metro En el cine Es un cortometraje Muy bueno De Carlos Carrera El héroe El héroe El héroe Muy bueno Dibujo animado Muy bueno Lo pueden checar Igual por internet Ahí lo pueden ver En base a lo que Mencionaban del metro Y bueno Hay una vastedad De películas Dentro de todo Sería muy Muy mínimo Es muy mínimo El tiempo Para mencionar Algunas Vamos a hacer Un pequeño repaso A ver si Si me sale Es algo así Como Es mi ensayo De un crimen Como el de Luis Buñuel Y los olvidados Hoy sigo fiel Como buenos soldados De mi rojo amanecer Sucedido en Tlatelolco Hoy estamos aquí ¿Acaso no oyes Ladrar a los perros? ¿Acaso no ves Visitar los cerros? Somos nosotros Somos nosotros Los pobres Ustedes los ricos Y hasta Pepe el toro Pone atención De lo que te platico Que han llegado Los tres García Y hoy vuelven Los García Wow Y voy a provocar Un corto circuito Como Tintán En el revoltoso Lo haría Porque hoy vamos A toda máquina Y yo te pregunto Amigo Que te ha dado Esa mujer Que te ha dado Esa mujer Si como dijo El matrimonio Es como el demonio ¿Acaso no lo quieres ver? Y hablo de Mauricio Garcés Porque hoy soy como un buen pez Hasta cilantro y perejil A demasiado corazón Hoy viene rapeando Efil y lo hace con razón A sexo, pudor y lágrimas Porque hoy estamos rapeando Y un saludo Para Irán Castillo Que salió en viernes De ánimas De películas del terror Como Carlos Enrique Taboada Hoy estamos aquí Y la mascota Ha sido enfocada Esto es improvisación Del séptimo arte Grabado en Treinta y dos Dieciséis milímetros Y bueno Ya lo escucharon Don Efraín Huerta También habló Narró Y poetizó La poesía Valga la redundancia En abundancia Del metro Hoy estamos rapeando aquí Porque es la nostalgia Del cine en México Del cine retro Muy bien Mario Efectivamente Ya para acá Estamos a este punto De concluir Que fue un buen repaso Hiciste sobre la idea Que estamos manejando Don Efraín Huerta Fue un poeta Muy interesante En su momento Pero también Creo que esto es Valga la pena Ahorita que hablabas De la estación del metro ¿Te acuerdas que hemos caminado Porque también tenemos espectáculos Y hemos ido De un lado a otro De los conciertos En la estación del metro Rosario Ah claro Están aquí recordando Que don Rodrigo González En Metro Valderas Hay una escultura Una estata muy bonita A don Rodrigo González Que lamentablemente Falleció en el terremoto De 85 Él vivía En Tlatelolco Lamentablemente Nunca se pudo encontrar Su cuerpo Pero nos dejó Inmortalizado Precisamente Te conocí en la estación Del metro Valderas Que aquí no se acaban De recordar Claro Y es fundamental Y ahorita que hablabas De eso Una vez que fuimos Tú al CCH Escapuzarco Porque Mario Dio una conferencia Sobre rap Y narcotráfico Te acuerdas Que paseamos Por el metro Rosario Y en el metro Rosario Está Actualmente Es una plaza Pero está El resto De lo que fue El casco De la hacienda Del Rosario Bueno ¿Y esto para qué Tiene que ver? Porque ese filmó Allá en el Rancho Grande En 1936 Que fue la primera película Que abrió el cine mexicano No quiere decir Que antes no hubiera Cine en México Claro Hay buenos intentos Les recomiendo mucho Que lean por ejemplo A Don Aurelio de los Reyes Felipe Garrido Tienen bastantes textos Sobre los inicios Del cine mexicano Pero realmente La película Que le dio Así como El mercado internacional Del momento Fue allá en el Rancho Grande Con René Cardona Esther Fernández Tito Guizar Que ustedes lo brincarán A lo mejor hace Era el abuelito De Marimar De cuando ustedes De ahí De esta novela Que salió Talía Y la historia Trataba de dos El hijo del patrón Y el hijo del caporal Que se enamoran De una jovencita Que es Esther Fernández Y que lamentablemente Las diferencias económicas Se hacen enfrentarlo Y al final Pues no practicó la historia Vean ustedes Se llama allá En el Rancho Grande Vale la pena Y se filma En esta parte De la que actualmente Está Seches Capozalco Parte de lo que es El parque Tesozomoc Y lo que sería Actualmente Una plaza Que fue en su momento Los restos de la hacienda Del Rosario Ahí se filmó precisamente Allá en el Rancho Grande Donde dio el inicio De este cine mexicano Que en la actual Ha hecho grandes producciones Y bueno A ver Mario Que más del metro Ya que estamos en esto Dentro de estas producciones Hay infinidad Tenemos Los llamados churros Que los platicábamos No me acuerdo Si aquí o en radio Que abrió Abrió una brecha El cine del norte Los hermanos Almada La banda del carro rojo Camelia la tejana Hay cine Contestatario Como la ley de Herodes Todo el poder El infierno Hay cine Un tanto Que busca recrear Lo que fue en su momento Como Solo con tu pareja Que entra En la Profundiza En la Temible Realía que se vivía Que era el VIH El cine en México Ha ido Ha ido Como una serpiente Ha ido serpentando Y buscando Muchísimas aperturas Tomando de aquí De allá De lo que fue su momento De lo que es el momento actual Y de lo que será Claro Y simplemente Para adelantarnos Mario y yo Estamos preparando Un número especial Para el siguiente Primer número Que vamos a hacer Del programa Que es una película Que ya Mario mencionó Por ahí se le fue Un poquito la sorpresa Que es la del revoltoso La del película El revoltoso Comiquísimo Tintan Mario y yo Estamos preparando Un libro Porque esta película Se filmó En la colonia Que Mario y yo Somos cronistas Que es la colonia industrial Se filmó en el parque María Luisa Y donde sale Tu queridísimo Golf Rubinski Efectivamente Golf Rubinski Fue el actor Y para el siguiente programa Nos vamos a dedicar Al revoltoso Y por qué no Un poquito del rap Del revoltoso Mario Bueno ya para finalizar Agradecemos nuevamente A las personas Que nos puedan Sintonizar Al apoyo De la GES Media Alejandro El maestro Alejandro García Mario Medel El Rod Weiler Y nada más con esto Ding Dong Tin Tan Surge la industrial De Tepalcatitlán Voy a ejercitarme Y ponerme musculoso Como lo hacía Tintan En la peli El revoltoso De Tepalcatitlán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!